¡Hola! Bienvenidos al curso de locomotor de Ananto en línea. Este video corresponde a la clase número 4 y en el mismo vamos a ver los surcos bicipitales. ¿Qué es el surco bicipitales? Este es el tendón del bíceps y este músculo que queda acá es el músculo brachial, que es el músculo que va a estar profundo al bíceps. Entonces, tenemos dos surcos bicipitales, uno lateral y otro medial. Vamos a ver cuáles son sus límites, porque si son espacios topográficos van a tener límites y contenido. Para el surco bicipital lateral, el límite lateral es el músculo brachioradial. Su límite medial va a ser el tendón del bíceps brachial y su límite profundo va a ser el músculo brachial. Entonces, el surco bicipital lateral va a ser este canal que se ubica a esta altura. En cambio, el surco bicipital medial va a tener como límite lateral al tendón del bíceps brachial, como límite medial al músculo pronador redondo, como límite posterior al músculo brachial y como límite anterior a la poneurosis bicipital. Que no es más que una dependencia que tiene el músculo brachial en su inserción distal. Fíjense que en este preparado no está retirado el bíceps brachial, que es este que vemos acá, y vemos como cuando llega a insertarse a la región del codo, desprende esta poneurosis que se ubica superficial y que entonces va a limitar hacia anterior al surco bicipital medial. Una vez establecidos los límites de los surcos bicipitales, pasemos a ver su contenido. Lo vamos a dividir en superficial y profundo. El contenido superficial del surco bicipital lateral va a estar formado por dos estructuras principales. Por un lado, la vena cefálica del antebrazo, o vena mediana cefálica. Y por otro lado, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, o cutáneo antebraquial lateral, el cual es un ramo cutáneo del nervio musculo cutáneo. Entonces, presten atención que este nervio lo vamos a encontrar emergiendo desde la profundidad del músculo bíceps brachial, porque recordemos que el nervio musculo cutáneo en el brazo se ubica profundo al mismo. Por parte del contenido superficial del surco bicipital medial, vamos a encontrar las siguientes estructuras. Vamos a encontrar a la vena mediana basílica, o vena basílica del antebrazo, y ramos nerviosos que van a venir del nervio cutáneo antebraquial medial, el cual es uno de los ramos colaterales del plexo brachial. Como contenido profundo del surco bicipital lateral, vamos a encontrar dos estructuras principales. Por un lado, el nervio radial, dividiéndose en su ramo superficial y su ramo profundo. Y por otro lado, una estructura arterial, la cual es la arteria recurrente radial, rama de la arteria radial. Esta arteria recurrente radial en el surco bicipital lateral va a formar parte de la anastomosis anterior del surco periepicondilio lateral del codo. Como contenido profundo del surco bicipital medial, encontramos el paquete vasculonervioso del codo, formado de lateral a medial por la arteria brachial, que recordemos que es la arteria que desciende desde el brazo, la continuación de la arteria axilar, rodeada por sus venas, por sus dos venas brachiales, y el nervio mediano, que va a ser este nervio que va a estar ubicado medial a la arteria y las venas. También encontramos en la profundidad de este surco, la anastomosis anterior del surco periepicondilio medial, formada por la arteria recurrente cubital anterior y por la arteria colateral cubital inferior. En este video podemos ver cómo el contenido superficial del surco bicipital lateral está formado por la vena cefálica, el nervio cutáneo antebraquial lateral, como el del medial está formado por la vena cefálica, el nervio cutáneo antebraquial medial, recuerda en rama colateral del plexo braquial, y cómo cuando vamos removiendo las estructuras podemos acceder a la vista del contenido profundo. Ahí estamos removiendo los límites para poder ver el contenido profundo, que del lado medial va a estar formado por la arteria brachial, la anastomosis anterior del surco periepicondilio medial, las venas brachiales y el nervio mediano, y el lado lateral va a estar formado por el nervio radial, dividiéndose en superficial y profundo, y por la arteria recurrente radial, que está formando la anastomosis anterior de este círculo periepicondilio lateral. Ahora bien, ¿cuál es la importancia clínica de conocer la región anterior del codo? Bueno, recuerden que en la región anterior del codo es donde se forma la M venosa de las venas superficiales, en donde las dos venas que vimos recién como contenido, la cefálica del antebrazo y la basílica del antebrazo, se unen con las dos divisiones de la mediana del antebrazo para formar a las venas basílica del brazo y cefálica del brazo. Estas venas son muy accesibles desde la piel, y fíjense cómo se llama vena mediana del codo a la rama que va a recibir la vena basílica del antebrazo desde la vena mediana del antebrazo. Esta vena mediana del codo es la vena generalmente de elección para hacer una extracción de sangre desde las venas superficiales. Recuerden que esta M venosa es muy variable, y en muchos casos no se respeta de esta manera su formación. Pero si lo hace, reconocerla y saber cómo está formada y en dónde se ubica, va a ser muy útil para poder, en este caso, hacer una extracción de sangre. Algo que también es relevante es conocer dónde se ubica el surco bicipital medial, porque uno de sus contenidos profundos es la arteria brachial. Y a nivel del brazo, cercano a la región del codo, es donde se apoya la campana del estetoscopio para poder sentir el pulso de la arteria brachial, por ejemplo, cuando se realiza una toma de la tensión arterial. Sí, entonces es importante conocer este surco y conocer su contenido, en especial la arteria brachial, porque va a servir para procedimientos muy rutinarios como son la toma de la tensión arterial y la toma del pulso brachial. Bueno, llegamos al final de este video de surcos bicipitales. Acá les dejamos las referencias bibliográficas utilizadas para el contenido y para los esquemas e imágenes de material cadavérico utilizadas. Recuerden siempre chequear toda la información con su bibliografía oficial y elegir lo que dice su bibliografía oficial. Les agradecemos mucho por su atención. Nos vemos en otro video.